Voy a jugar el jackpot de la fortuna con el campeón. David ya tiene ganados 10.000 pesos. ¿Esto que me diste para qué? ¿Eh? ¿La tarjeta para acá? ¿Para qué topes qué? Ah, ¿estuvo todo el tiempo a la vista? Sí, cómo no. ¿Vos viste esto? Sí. ¿Pero ustedes qué toman, boludón? ¿Me pones en la mano este papel donde está la respuesta de esto? Es maravilloso. Felicitaciones a Miguel, a vos, a todos. ¿Viste qué papel le dan al conductor? Y acá está la respuesta. Y yo vengo para acá y vos me pones esto en la mano. Te pido perdón a la audiencia por esto. Y son las cosas que hacen que a mí algunos me digan que soy un cabrón. Me ponen un papel en la mano con la respuesta para el lado de donde está el participante. Quiero destacar la honestidad de David Verón, a quien le tocaba participar por el jackpot. Y que además reconoció que estaba viendo la respuesta al dorso de un papel que alguien me puso en la mano irresponsablemente. Tengo que repensar muy bien todo esto. Creo que este equipo de producción merece un descanso, un reajuste. Y yo también voy a pensar si no me tomo un descanso.